Anunciamos que creíamos que era algo que debíamos de hacer, que llevara a cabo la decisión sobre la municipalización de Limasa en el Pleno, que además se decidiese en conciencia cada uno de los concejales y concejalas de este Pleno y que obviamente le pedimos también al alcalde, le necesitamos especialmente, a que someta esta decisión al Pleno, pero con el compromiso de permitir la libertad de voto a los y las concejales. El informe extenso habla de todas las variables, pero viene a decir que se puede realizar una empresa pública, el servicio, que obviamente se tiene que justificar, que se tiene que argumentar y en el mismo sentido hablar de una memoria justificativa que acredite que es más sostenible, más eficiente la forma de gestión directa por el propio ayuntamiento. En el mismo sentido más o menos se pronuncia el interventor. Para privatizarla habría que justificar que realmente es más barata y más efectiva y mejor funcionamiento que para llevarla como pública. Eso también instamos en nuestra moción a que se concluyan ya los informes necesarios, que en este caso tienen que ver con la memoria justificativa de que realmente es más eficiente, menos costoso y más transparente, pues que se tome ya la decisión. No se puede prorrogar más. Creemos que ya hemos sido demasiado pacientes, que el alcalde tiene soluciones y como está convencido, pues que voten conciencia y si alguno de los otros concejales no opina así, pues libertad de voto y para adelante.